Dentro del Perú, ya les mencioné el viaje a Pisco mañana, hay un viaje a Pucallpa y Purús, hay un viaje a Tumbes y Piura, y luego al final de noviembre habrá una visita de Estado a Chile después del APEC. Ahí me quedo, les agradezco mucho su presencia, sigamos trabajando juntos y muchas gracias, Premier.